¿Qué es el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Una vista muy bonita desde un lugar, desde uno de los lugares bien altos que se encuentran allá en Jerusalén y que permiten a todas las personas que visitan ir a ese lugar y poder apreciar la maravillosa, maravillosa vista de esta ciudad, Tierra Santa de Jerusalén. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y sigamos adelante y tengamos fe y sabemos que siempre hay una esperanza. Que Dios los bendiga. Como hemos apreciado en muchas películas, muchas historias nosotros y que desde el otro continente solamente lo podemos apreciar a través de imágenes, estamos en un lugar privilegiado el día de hoy. Un lugar privilegiado porque podemos apreciar la cúpula de la roca, dorada al fondo, que tiene una historia muy importante, no solamente para el cristianismo, para el judaísmo, sino también para la parte musulmana. Esta parte no vamos a tener la presencia de Ofir, que nos va a explicar, él es conocedor, muy conocedor y aparte que él es de acá, y nos va a explicar directamente qué significa, qué significó para la humanidad, qué significó para nosotros los cristianos y también para los judíos, para los musulmanes, que exista en tan importante, tan importante lugar para la humanidad. Vamos, Ofir, ahora te dejo a ti, qué cosa significa un poco difícil. Entonces, en este lugar tenemos la roca que se llama la roca principal. En judaísmo creemos que todo el mundo empezó y va a terminar de esta roca, es como el principio y la final de todo. ¿Dónde que tenemos esta roca? Tenemos hace 3.800 años el sacrificio de Isaac. Muchos años después, la roca era dentro del Santísimo, el más importante cuarto en el templo, también el primer templo de hace 3.000 años que construyó de rey Salomón, el hijo de David, y también el segundo templo de rey Herodes. En el primer templo tenemos también allá el arca con los 10 mandamientos, pero cuando los babilonios llegaron en el año 586 a.C. y destruyeron Jerusalén, el arca desapareció, nadie sabe dónde está, menos Indiana Jones. Pero el segundo templo, pero el segundo templo destruyó de los romanos en el año 70 y muchos años después, 600 años después, los musulmanes construyeron la cúpula de la roca. La dorada. La dorada, exactamente. Por la tradición musulmana, Muhammad cayó al cielo y tenía el libro del Hadith, que es el segundo libro más importante por ellos después del Corán. Y esa estructura es el más antiguo que existe en todo el mundo, exactamente lo mismo como que en los días que lo construyeron. Ok, podríamos estar aquí hace mil años y podríamos tener exactamente lo mismo al frente. Este lugar es muy importante, es el único lugar importante en judaísmo. También cuando llegaremos más tarde al Muro de los Lamentos, hablaremos que la razón que el Muro de los Lamentos es tan importante es por la roca principal. Hay que entender que el Muro de los Lamentos se ubica a la parte posterior de esta... Sí, exactamente, en el otro lado, atrás, exactamente, no podemos verlo. Este muro que se encuentra, que separa la ciudad antigua, ¿hace cuánto tiempo ha sido construido? Este muro es de hace 500 años, 500 años, hace 500 años se construyó el Suleiman de Magnífico, era el Suleiman, era el sultán de la Imperia Otomana, de los turcos en este tiempo. Pero durante la historia, la ciudad de Jerusalén tenía 11 diferentes muros, a veces era más grande, más pequeña, construcción, destrucción, construcción, destrucción. Algo que hablamos sobre todo el tiempo, la colina arqueológica que construyeron y destruyeron muchas veces. Este muro, esta ciudad antigua, mencionas en forma general que se divide en cuatro barrios. Es verdad, el barrio de los armenios, de los musulmanes, cristianos y judíos. Es decir que esta es una zona sagrada para las cuatro principales religiones, o las cuatro religiones de este lugar. Otra cosa, estamos en estos momentos al frente, al frente de la ciudad antigua, exactamente en un cementerio. Explícanos esto. Estamos ahora en el monte de los olivos y aquí tenemos el cementerio judío más importante en todo el mundo. Y aquí no podemos ver qué grande es, pero es muy grande. Hay aquí más que cien mil tumbas, todo el monte, hasta el valle del dron que tenemos debajo. Pero en el judaísmo creemos que cuando el Masea va a llegar, va a llegar del monte de los olivos. El Mesías. El Mesías, lo siento. El Mesías va a llegar del monte de los olivos, reconstruir el templo. Y una de las cosas que van a pasar es que todos los muertos van a resucitar. Ahora creemos que no solamente que van a resucitar, creemos que todos los muertos, toda la gente de todo el mundo, van a llegar a Jerusalén. Entonces, claro que la gente que enteran aquí, van a llegar primero. Por eso, este es el mejor lugar para los judíos para enterar. Tenemos aquí tumbas de hace tres mil años y también de hoy, todo el tiempo enteramos la gente. Es muy caro. En esta parte solamente judíos, pero tenemos aquí en el monte de los olivos también cementerios cristianos y también de los musulmanes. Cerca del muro, todo eso es cementerio musulmán. Bien, bien. Entonces, la historia indica de que, la historia no, en realidad las creencias indica de que cuando venga el Mesías, exactamente en este lugar es lo que va a llegar. Y una de las entradas que se encuentran en estos momentos clausuradas, ¿verdad? Las entradas clausuradas van a ser reestructuradas y de tal manera de que en ese tiempo, en esos momentos, van a resucitar todos los muertos. Y los muertos que están más cerca, o de todo caso, los enterrados más cerca son los que van a llegar más rápido. Entonces, por ello es que utilizan esta zona para enterrar a sus muertos. Y como nos indica, no solamente hay de judaísmo, también hay de musulmán que están más cerca, que inclusive nos ganan, que están más cerca. Y del cristianismo que deben estar por el otro lado. Por eso los americanos dicen, location, location, location. Donde que estás es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Cita de tener, lo mejor espacio. Es muy bonita, es muy bonita la vista privilegiada. Gracias, Jofir. Gracias, Jofir, gracias, Jofir, por explicarnos. Gracias. Hasta el Perú. Hasta aquí, hemos presentado tu programa, Al Servicio del Pueblo, con Juan Silva Bocanegra y Off the Train Missions. Que Dios bendiga sus hogares.